¿Cuándo llegamos por primera vez a Rizona, al campo de refugiados de Rizona, también vimos otro campo que se llama Inofita, ese año, en agosto del 16, nos encontramos que la gente, la mayoría, hacía relativamente poco que había llevado. Entonces no había una infraestructura muy sólida. Vivían en tiendas de campaña. La parte común que tienen todos los campos de refugiados es que eran zonas de tránsito, por lo cual no tenían, al principio, como he dicho, una infraestructura sólida y estaba todo por hacer. O sea, realmente eran tiendas de campaña donde las organizaciones internacionales que pagan con los fondos de la Unión Europea pues tenían sus tiendas de campaña, por supuesto, mucho mejores que las que tenían las personas refugiadas allí. Y bueno, pues nos encontramos, pues ya te digo, desde todo tipo de perfiles, de gente que te puedas imaginar, desde gente enferma, gente muy vulnerable, mujeres embarazadas, familias con muchos peques. Ya te digo, recuerdo una familia que los tres hermanos tenían esclerosis múltiple, iban en sillas de ruedas, en un campo de refugiados, que el terreno es de tierra. Y nos encontramos, pues los padres estaban muy preocupados, por ejemplo, con el tema de la escolarización, de que los pequeños no... porque es cierto lo que te dicen, de que tienen derecho a sanidad y tienen derecho a escolarización, pero a la hora de la realidad eso no es cierto. No es cierto porque en concreto en Risona, meso después de que nosotros llegáramos, decidieron poner en marcha el tema de la escolarización de los más pequeños. Y se encontraron que en la población más cercana, en Jalquida, cuando decidieron los peques ir al cole, los padres de los niños griegos de Jalquida se manifestaron porque no querían que los niños refugiados fueran con sus hijos. Entonces, pues para nosotros, eso fue una gran decepción, evidentemente, porque no pensábamos que hasta con los propios niños se excede la gente. Y bueno, pues lo que hicieron fue la organización que llevaba a los peques, que es que la parte positiva es que los pequeños por lo menos un tiempo salían del campo de refugiados y tenían una vida un poco digna, pues iban por las tardes. Pero claro, es algo muy surrealista. O sea, son niños árabes con un profesor griego que les hablan inglés. O sea, es todo muy surrealista. Entonces, claro, los niños han perdido muchos años, los padres están muy preocupados. Luego, conforme ha ido pasando el tiempo, no hemos ido encontrando que esas estructuras de tienda de campaña en la mayoría de los campos se han convertido en isobox. Lo isobox es la marca de los contenedores metálicos, que son contenedores de obra, donde miden 6 metros por 2,5 de ancho y donde hay, pues, bueno, pueden tener una vida un poco más digna, pero la vida que tienen, pues imagínate, o sea, hay familias donde a lo mejor eran 5 o 7 miembros de familia que vivían en esas condiciones. Y luego, pues poco a poco nos hemos dado cuenta que se han ido agotando o que ya no repartiendo tanto los fondos de la Unión Europea y hay organizaciones que ya no están, no se les ha renovado el contrato y entonces esas organizaciones, pues cada vez se cubren menos la necesidad de básicas que tienen las personas refugiadas. En cuanto a salud, en cuanto a escolarización, en cuanto a reparto de comida... En algunos campos de refugiados, por ejemplo, en el campo de refugiados de Moria todavía se sigue repartiendo la comida por un catering, ¿vale? Entonces, todos los días, a mediodía, llega un camión y deja, pues en este caso, pues 10.000 comidas. La comida yo la he probado en diferentes campos de refugiados, no se vea nada. No cubre los valores mínimos nutricionales. Y, bueno, en la mayoría de los casos, pues muchas veces los propios personas refugiadas han tirado esa comida en señal de protesta. No han pasado ya varios vídeos donde tiran la comida porque quieren una comida digna y, sobre todo, en ningún momento se cubren necesidades especiales, como para las personas vulnerables. Entonces, pues poco a poco no se están cubriendo las necesidades que tienen las personas que están allí y, sobre todo, ellos una de las cosas que dicen es que para ellos esto era una zona de paso, una zona de paso donde se iban a arreglar los papeles para llegar al país de destino, al país de origen. Y, sin embargo, están viendo que eso no ocurre. Hay gente que lleva ya más de tres años en los campos de refugiados.